Amigo y hermano Dejemos de criticar Las cuentas que tiene el hombre Él tendrá que dar Ante el tribunal de Cristo De manera que cada uno Dará cuentas de sí mismo En aquel día Ya basta 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 ¿Quiénes somos nosotros? Para juzgar Clemente y misericordioso Es Jehová Lento para la ira Y grande misericordia Cuida Cuida tu testimonio Que nadie tenga que señalar Seamos pronto Seamos pronto para oír Y tardar Y tardos para hablar Ya basta 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 Gracias por ver el video.